Houston está bajo el agua. Solo este fin de semana han caído unas 25 pulgadas de agua sobre la ciudad, es decir, unos 419 mil millones de galones de agua. Esto es suficiente para llenar 622 veces el Estadio NGR de Houston. Esa misma cantidad de agua es casi el total de lo que había llovido desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de este año. Se esperan más lluvias sobre Texas en los próximos días, marcando nuevos récords de precipitaciones en varias ciudades. Algunos modelos pronostican que el peor escenario sería de hasta 50 pulgadas de lluvia. Esto es algo sin precedentes en el estado de Texas. Manténgase informado en univisionnoticias.com